Mamita Mamita El obispo viste de seda y se pone una corona Mamita si tu lo vieras que cosa linda, que cosa moda Mamita Llevo el obispo Mamita El obispo usa camisa y se pone una kimona Mamita Si tu lo vieras Que cosa linda, que cosa mona Mamita, si tú lo vieras Que cosa linda, que cosa mona Mamita, si tú lo vieras Que cosa linda, que cosa mona El obispo no come piña Tampoco come torona Mamita, si tú lo vieras Que cosa linda, que cosa mona Mamita, si tú lo vieras Que cosa linda, que cosa mona Mamita, si tú lo vieras Que cosa linda, que cosa mona Música Música